El presidente de Yemen, Abed Rabbo Mansour Hadi, y el gobierno del primer ministro Khalid Mazouzba han presentado la dimisión. Sin embargo, la Cámara de Representantes de Yemen se negó a aceptar la renuncia de Hadi, informa a la gravilla. El Parlamento ha llamado a convocar una sesión de emergencia este viernes por la mañana. El primer ministro ha difundido la explicación oficial de la decisión, que se adoptó después de una larga crisis política y de la toma de sana por parte de los rebeldes del grupo outí, de región chiita.anteriormente el jueves, los rebeldes outíes se mostraron satisfechos con las propuestas de concesiones por parte del gobierno en el reparto del poder, pero sus hombres armados aún mantienen posiciones ante la residencia de Hadi, que sigue retenido en el edificio, informa Reuters. En un comunicado emitido la noche del miércoles, Hadi dijo que los outíes tenían derecho a servir en todas las instituciones del estado, informa Aljazeera. Según el presidente, los outíes aceptaron retirar los combatientes de las zonas con vistas al palacio presidencial, de su domicilio privado y de la residencia oficial del primer ministro. El gobierno de Baha, compuesto por tecnócratas y políticos procedentes de multitud de partidos, fue nombrado en noviembre y ganó el voto de confianza parlamentario el mes siguiente.